Ok gente, hoy día vamos a jugar Universal Box Un juego donde puedo hacerle cualquier cosa al universo Si quiero destruir la tierra, la destruyo Si quiero destruir al sol, lo hago Puedo hacer cualquier cosa Aquí tenemos a nuestro hermoso planeta tierra Deja de girar, por favor No se puede parar A ver, ¿qué podemos hacer en la tierra? Ah, aquí puedo lanzar algo Voy a tirarle una luna Allá va, allá va Uuuu Nooo Creo que puedo transformar a la tierra en un sol La cosa es que no se transforme en un agujero negro Voy a aumentar el hidrógeno Ahora tengo que agregarle más masa Más, más Dije más, ¿por qué estás así, chico? Más, ahí está Let's go No, afecté a todo el sistema solar He creado un sistema binario Let's go Ok, amigo sol Está demasiado brillante ¿Cómo cambio tu color? Quizás si le bajo la temperatura Es que está demasiado brillante No, no, no tanto No tanto Sube, sube, sube No, no azul No azul Ok, ahí está bien, perfecto Ahí le puedo subir el brillo A ver, más Creo que evapore a todos los otros planetas No, quedó solo Ay, explotó No aumenten de temperatura su sol A ver, voy a tirarle un sol al sol ¿Por qué no? A ver, sol Si soportas esto Vas a hacer un grande Se está acercando al sol No Oh, la supernova está creciendo más ¿Cómo está la Tierra? ¿Cómo está la Tierra? Es que debe estar súper caliente Uy, está en la Tierra ¿Estás bien? Temperatura media 9000 grados Está fresco Siempre quise destruir Marte Es como mi sueño ¿Cuántas lunas quieres Marte? ¿Cuántas lunas quieres? A ver si soportas esto Allá te van las otras Oh, la soporta What? No lo absorbió todo Se volvió de hielo Creo que necesito la artillería pesada para esto Creo que el único que puede competir con Marte es Marte ¿Cómo sobrevivió eso? No tiene sentido Debería partírselo la mitad ¿Quieres algo más grande? Ok, te tiro a la Tierra Ahí quedaste Ahí quedaste ¿Qué acaba de pasar? Ahora sí Voy a tirarle a Júpiter ¿Por qué no? Suerte mi pana Te va a chupar No ¿Cuántas tierras se necesitan para destruir a Júpiter? La pelea máxima ¿Qué puse tantas tierras? Uh, esa la rozó No, está esquivando todo como un campeón Pero choquen con el planeta Ninguna quiere chocar con Júpiter Ahí viene una La primera Dio como una curva acá Y quiso chocar Perfecto Un grande kamikaze Como una pelea en el espacio Así entre planetas Y Júpiter Ni se inmuta No puede encontrar Júpiter Esa última tierra Como que Debió el planeta A otra parte ¿What? Bueno, no sé cuánto No sé cuántos Júpiter Se necesitan para crear al sol Pero aquí tiene como 10.000 Júpiter Allá, choquen ¡Choquen! ¡Choquen! Allá van El primer Júpiter chocó Ahí vienen otros Uh, se están como fusionando What the fuck ¿Qué está pasando acá? Mi computador Uy, el lagazo acá Increíble ¿Qué está pasando? Oh, ven el lagazo Júpiter No le importó nada Siguió viviendo Le cayeron 10.000 Júpiters Y nada Yo quería convertir al sol En un agujero negro Creo que tengo que subirle la densidad ¿O no? ¿O el radio? Bajarle el radio ¿O no? ¡Oh, lo hice! Sí, era bajar el radio Para que la materia se apretara Y se creara un agujero negro ¡Perfecto! Esto no afecta nada al sistema Porque tiene la misma masa que el sol Pero creo que el planeta Tierra Va a empezar a enfriarse Sí Ya se está enfriando todo ¿Saturno no tenía como anillos? ¿Dónde están? Ahí está Ah, puedo añadirle anillos yo mismo ¿Cuántos puedo poner? Antes de que... ¿What? ¿Pero qué? Ah, enjambre de lunas Es literalmente tirarle lunas A ver cuántas lunas puedo tirarle Antes de que pase algo Me parece Se quedó pegado el juego De tantas lunas que tiene A ver, Saturno A ver si soportas Que te lance a Júpiter ¡No! ¡No! ¡Se chupó Saturno! Pero Saturno tenía un amigo Dos Saturnos ¿Por qué no? Soy Dios en este juego Pero ayúdanos Saturno 2 Ayúdanos a tu amigo No, se fue ¡Qué maldito! Lo dejó solo Estoy seguro que si le tiró Una luna a Venus Se va a transformar En un planeta Habitable A ver, tiremosle Europa Europa tiene harta agua Dos Europa ¿Por qué no? Ahí van a chocar Ahí van a chocar ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No choquen entre ustedes! ¡Let's go! ¡Perfecto! viene otra, viene otra Europa tiene harta agua, vamos a hacer mares con eso perfecto, espero que se enfríe y tenemos un planeta con agua y no, eh oye, quedó igual, supongo que tirándole una tierra se va a volver otra tierra así funciona el espacio, creo, supongo ahí viene la tierra Venus tú tranquilo, tú tranquilo, viene en son de paz quiere darte un abrazo uh, a ver, más lento, más lento uh uh todavía hay nieve, con el calor que hace en esta explosión todavía hay nieve he creado un nuevo planeta, gente jaja, y tenemos un un planeta let's go, jaja, para ser hijo de un planeta que se llamaba tierra, tiene muy poca tierra, finalmente, ven tierra, me pregunto si es habitable este planeta, es de 78 grados y si choco el sol con júpiter no he hecho eso, ¿cierto? se está calentando, bien, bien bien, 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 más lento, más lento quiero ver la quiero ver cómo choca júpiter uh nada ¿qué le pasó al sol? ¿se agrandó? a ver, a ver, ¿cuántos júpiter se necesitan para destruir el sol? what? quiero que explote ¿por qué no explotas, amigo? quizá un júpiter más grande este va a tener que chocar con el sol y va a tener que pasar algo increíble mira eso no, júpiter, no jaja ¿aló? no, llegó a la dimensión desconocida ¿júpiter? ¿júpiter? ¿qué pasó? ¿dónde está el sol? ¿qué pasó? ¿puguió el juego? la pelea entre el sol y júpiter quedó inconclusa porque no tuvo ningún sentido destruyó las leyes de la física a ver si el sol contra a sol hace algo pam, 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 pam pam, 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 pam pam, 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 pam ¿ver? uh, a ver hoy, pero es gigante ¿qué es tan grande esto? what the fuck y desapareció nuestro sistema solar es el hogar de ocho planetas uh, lo dudo lo dudo completamente Ok, tenemos dos galaxias Galaxia 2, galaxia 1 ¿Esta es como la vía láctea? No, van a chocar No, no choquen Oye, ¿para dónde se fue la vía láctea? ¿Aló? Ahí se fue, chao ¿Puedo poner galaxia acá? Oh, sí puedo, a ver, una vía láctea acá Ay, no, pero puse otra, ¿cuántas puse? Es difícil moverse en el espacio Les puedo hacer sincero, no sé dónde estoy Guerra vs. Agujero Negro ¿Va a ponerlo justo aquí al lado? No, tierra ¿Puedo hacer explotar a los planetas más fácilmente? ¿Con un click? Y nadie me había dicho No Nadie me había dicho esto Esto lo voy a disfrutar como no te puedes imaginar, Marte Perfecto Está engordando Let's go, evapórate Sí Puedo subirle el nivel del mar A ver No, mate a todo el mundo Cálmense, cálmense Ahora sí lo revivo Épico, gente Estoy vivo Todavía estoy vivo What the fuck ¿Cuándo me muero? Ay, morí, gente ¿Dónde está la luna? Bueno, pongámosle una luna ¿Por qué no? Esto es una tierra What? No, puse otra tierra Ay, no, puse otra tierra allá ¿Pero cuántas tierras puse? What? Esto va a chocar, ¿cierto? A ver No, no, no he chocado todavía Imagina estar, no sé En Australia Y ver que hay un planeta tierra Al otro lado No tiene sentido ¿Cuándo van a chocar? No, no para Voy a tirarle un rayo láser XD Ah, puedo hacer más fuerte el rayo A ver Aumentemos esto 10 veces ¿Por qué no? Oh, esto es gigante A ver Ups Más 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 No, la tosté No Bola de golf Y si lanzo una bola de golf No debe afectar tanto Y tiro hasta le fuego Ah, pero puedo agregarle más a la bola de golf Para que haga más daño Una tierra No, ok No tanto No tanto Y si aumento la velocidad Y tal 60.000 kilómetros por hora Uuuu Ok Y si le tiro la luna A una velocidad más rápida Ok Ok, está a 44.8 de la velocidad de la luz No sé qué significa eso Está muy rápido Está muy rápido Oh, no Pero la tierra ni se inmuta Aunque quedo como con un hoyo acá Quedo como con esta cosa acá Quedo plano Voy a tratar de terraformar Marte ¿Por qué no? Simplemente tengo que agregarle más masa Le aumento el hierro Subo el agua No, no tanto Perfecto Perfecto Oye, no No puedo creer que esto esté funcionando Se ve asqueroso Sí, pero está funcionando ¿No funcionó? No pensé que iba a ser tan fácil Vamos a flotar el sol ¿Por qué no? Lo he hecho como 10.000 veces al día ¿Por qué no otra vez? Ok, se volvió una bola ¿Ese asteroide se llama pajitas? Ah, no Payas Ok Ok